Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pseudónimo vas a querer que utilicemos durante este principio de conversación? Bueno, un sinónimo aristocrático. El vizconde. El vizconde. Y preguntamos siempre a nuestros invitados, a nuestro gato pardos, ¿qué relación tienen con el mar? Siendo este vizconde de Santander, entiendo que es una relación intensa, cuando menos. Sí, sí. Yo tengo una relación intensa con el mar, sí. Sí. Que lleva ya muchos años siendo más literaria que real. Porque, quiero decir, es que hay dos tipos de idea del mar. Uno es el mar de los marineros y de la gente que navega con vela o con remo. Yo, en Santander, de joven, remaba en la bahía, en un bote de remos. Y, entonces, tener una relación real de remar en la bahía. Pero, a partir de, no sé, en el 18, así que ya no he vuelto por Santander, bueno, voy alguna vez, pero vamos que no. Tengo una relación lideraria con el mar. Quiero decir, el mar es una fuente de inspiración, pero también es un paisaje. El mar no es un paisaje para los marineros del todo. Yo creo que para los marineros es una especie de gran monstruo que manejan y que manipulan. Quizás la gente que vemos el mar, digamos, en el recuerdo, el mar es quizá un paisaje. Me gusta mucho. Y este verano es por primera vez en 50 años. He pasado 15 días en Santander. Y, naturalmente, he estado navegado por la costa. Ahí llegaba hasta la costa quebrada, 13 millas marítimas. Y lo he pasado muy bien. ¿Y qué recuerdos tienes de la infancia en la playa? Pues uno de los recuerdos más, vamos a ver, tengo varios recuerdos, pero uno muy divertido. Es el recuerdo de cuando pesqué un pulpo. Yo iba a la playa de la Magdalena. Entonces, en la playa de la Magdalena, entre lo que llamábamos ahí en Santander el club de caza y pesca y la playa, que es lo que está justo debajo del palacio donde están las caballerizas, bueno, pues ahí cuando baja la marea, se quedaban, y no sé ahora hoy en día, pero había pozas, había rocas, bajaba la marea mucho, y quedaban pozas con rocas. Y entonces yo vi, yo he llevado un esquilero, y era un niño, entonces yo he llevado un esquilero, y entonces vi un pulpo, un pulpo no muy grande, no era muy grande, pero era muy impresionante un pulpo tan cerca. Y entonces metí el esquilero, y entonces cazé el pulpo, y el pulpo se rebosaba por encima del esquilero. Es una cosa maravillosa. Una emoción muy interesante, no había cazado nunca un pulpo, y era un pulpo, era un pulpo pequeño más bien, pero que ponía todas las patas en un octopus, entonces por encima del esquilero. Y entonces yo lo saqué a la playa, y entonces un hombre que veía por allí, hizo una cosa horrible, que pensó, hay que ayudar a este niño a manejar el pulpo, y entonces lo cogió, lo que hacen con los pulpos, le volvió la cabeza y le golpeó contra la roca, con lo cual pues yo me quedé, tampoco lo podía llevar vivo a casa. Claro. ¿Qué hace uno con un pulpo? ¿Y qué hiciste? Bueno, y bueno, y a mí me gusta mucho el pulpo de la gallega, quiero decir, pues yo lo llevé a casa y lo cocimos, claro. Habrá... Esa es una bonita historia de, para mí, gusto. No, yo he pescado mucho panchos y cosas en Santander, en la machina, que llamamos la machina. Yo vivía en el Muelle, 35, y hice mucha vida, y entonces Santander, ese Santander que yo recuerdo, era un Santander con las dos plazuelas, la primera plazuela y la segunda plazuela, que es lo que es ahora, y ahí estaba el puerto pesquero, en aquella época, de manera que estaban las pescaderas con las redes y las parejas, y era un Santander... Ahora es muy elegante, pero ahora se parece un poco a todos los puertos deportivos. El Santander, que yo conocí, era un puerto muy de puerto, muy pesquero. Muy pesquero. Muy pesquero. Y ahora todo eso pesquero, se ha ido al barrio pesquero. Y bueno, el puerto ahora de Santander es muy bonito también, pero es menos... Menos auténtico. Menos bueno, en el auténtico sentido de que era el barrio pesquero de todas todas. Sí, sí. Habrán reconocido algunos fareros en la voz de este vizconde al escritor Álvaro Pombo, que tampoco está tan lejos del seudónimo, porque naciste en una familia... Pero naciste en una familia aristócrata. Bueno, una familia así, Pombo, claro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de nacer en una... como era tu casa? Bueno, vamos a ver. Nosotros, los Pombos, somos una familia... Yo me llamo Pombo García de los Ríos. Entonces, los Pombo somos una familia interesante, porque éramos... Mi tartarabuelo, yo creo que más que el tartarabuelo, que era don Juan Pombo, don Juan Pombo Conejo, venía de Palencia, de la provincia de Palencia. Y era uno, un harinero, un harinero emprendedor, que había hecho una especie de concentración parcelaria y había llevado el trigo, bajado el trigo a Santander para llevarlo a Venezuela y al Caribe y todo eso. Y llegó a ser muy rico. Hizo una fortuna. Claro, pero se les consideraba a los nuevos ricos harineros en 1850 o por ahí 1860. Entonces, llegó a ser realmente muy rico y fue senador real. Y entonces recibió en su casa, que eso lo cuenta Galdós en los episodios nacionales, recibió en su casa a Amadeo de Saboya. Y a Amadeo de Saboya le dio un título, esos que llaman títulos de Amadeo, que era Marqués de Casapombo. Marqués de Casapombo. Marqués de Casapombo. Y entonces, pero él tenía muy a gala haber empezado en su esquela, en la esquela de la, de Diario Montañés, no se llamaba Diario Montañés, ya no recuerdo cómo, pero en el periódico. El periódico local. Marqués de Casapombo. Del comercio de esta plaza. A mí eso me pareció espléndido. Era del comercio de esta plaza. Todo lo marcas que se quiera y todo lo rico que se quiera, pero del comercio de esta plaza. A mí eso me parece espléndido y siempre lo cito, siempre cito ese texto. Y bueno, es una familia muy extensa, pero tenemos todos relativamente, bueno, somos realmente primos y primos de primos, etc. Álvaro, el recuerdo que tienes de tu madre, ¿cómo es? Es un recuerdo bonito y fuerte, es un recuerdo muy bueno. Era una mujer espléndida. Era una mujer espléndida a ella y eran muy divertidas las mis tías, sus hermanas, las cuatro hermanas. Era una mujer muy adelantada a su época, muy trabajadora que fue la que trabajó. Mi padre había heredado del abuelo Cayo, Cayo Pomo Ibarra, había heredado una finca en el páramo, en el monte de Torozos, en el alto del monte de Torozos, que era una finca de 500 hectáreas, la de Silla. Pero que era, y mi madre y mi padre se metieron allí nada más casarse, es decir, yo nací en el año 39. Yo fui por primera vez a la de Silla cuando tenía seis años, creo, y cogí una colitis tremenda. Recuerdo la colitis, porque entonces no teníamos todavía vacas, luego después sí, pero entonces no teníamos vacas y se bebía la leche de las ovejas. Se ordenaba las ovejas y se bebía. Y eso es una cosa fuertísima. Yo venía de Santo Ander, de tomar leches de vacas tísicas, porque muchas de las vacas de Santo Ander era una cosa más... Que se tomaba lo que se tomaba entonces para desayunar en un tazón de sopas. Quiero decir, de sopas de leche. Entonces, bueno, yo creo que fue por eso cogí la colitis, no lo sé. Por la leche de la oveja. Sí, sí. Que digo yo, no sé, pero fue una colitis, me acuerdo perfectamente de aquella, de esas cuerdas. Y no sé qué te estaba contando. Me has preguntado... Hay una cosa... Me has preguntado por mi madre. Por tu madre, sí. Bueno, pues mi madre era una mujer muy, muy emprendedora y muy brillante, muy divertida, muy inteligente. Era una mujer muy inteligente. Eso quiero preguntarte. Era una mujer muy inteligente. Y en mi casa había una especie de tradición de conversar con la gente. Era un mundo... Bueno, pues para los inviernos, a las cinco de la tarde, caía la tarde y te metías en la finca, te metías en casa y tomábamos el té. Y realmente pasábamos muchas horas hablando, que yo tengo costumbre de hablar. De conversar. De conversar. Y me... Por ejemplo, me son muy fáciles las entrevistas. Porque tú me preguntas una cosita y bueno, yo hablo y te cuento cosas. Sí. Y eso es una cosa... Eso sí es, digamos así, el edado de mí, del modo de vivir de mi casa. Has citado a tus tías. Y también has hablado del humor de tus tías. Y yo he imitado muchas veces, en mis libros, por ejemplo, en donde las mujeres, por ejemplo, pues he imitado un modo de hablar especial. Que después, un día he estado, ya he pasado muchos años después, estando un día en una... Yo no me acuerdo cómo era. Estaba en una presentación de un libro. Y entonces, pues había una prima, o una, yo creo que hermana, no me acuerdo si bien... De... Del poeta... De poeta... De... A ver, si me van los nombres... Jaime Gil de Vierma. Jaime Gil de Vierma. Y entonces esta señora dijo, bueno, yo me llamo... Yo soy hermana, yo creo que era hermana. De Jaime Gil de Vierma. Pero en tu libro reconozco el nuestro modo de hablar. Reconozco el nuestro modo de hablar, que es, supongo, un modo de hablar de una determinada clase social, que yo copio, de alguna manera, con muchos matices, claro. Y que tiene mucho de ironía fina. Claro, claro. De lectura entre líneas. Sí, aquí voy a citar una cosa que decía de mí, Carmen Martín Gay, que decía, tú eres el que hace mejores diálogos de España, decía. Y a mí eso me hacía ilusión. Porque son rápidos, son ágiles. Claro, claro. Yo hago diálogos y, bueno, en este último libro también se ve... El mundo del diálogo está muy presente en mi manera de contar las cosas. A ver, Opombo, has citado este libro, Retrato del Vizconde en invierno, que acaba de publicarse. Has elegido como seudónimo Vizconde. Sí. Entiendo que en homenaje a este personaje, Horacio, un Vizconde otogenario. Porque yo estoy interesado ahora, como yo soy ya otogenario casi, me faltan unos meses para ser de verdad otogenario, yo estoy muy interesado ahora en ese periodo de la vida. ¿Y cómo es ese periodo de la vida? Pues, bueno, porque pronto tienes achaques. Yo he tenido tres, llevo tres años, digamos, o cuatro, ya no me acuerdo, de achaques, unos encadenados. Y estoy hecho un zorro. La rodilla, bueno. Estoy hecho unos zorros. Pero, sin embargo, o sea, que es una característica importante. Pero, a la vez, yo tengo buena salud. Tengo buena salud. Lo que pasa es que tengo mala movilidad en ese momento. Bueno, los achaques es una de las particularidades... Eso es muy importante. De esta etapa. Eso es muy importante. Quiero decir, todo el barrio mío, ahí en Nargüeyes, ahí en Martín de los Héroes, en la parte de arriba, pues somos octos. Hay mucho otogenario. Y entonces tú dices, pues, eh, tengo una artrosis. Bueno, ¿qué dice en el barrio? Pues, yo, es que yo, es que la artrosis, que tengo un hombro, que no sé qué. Porque es casi mejor que fumar para pegar la hebra, lo que se llama pegar la hebra. Es casi mejor la edad que el pitillo. Que el pitillo. Que ahora no vemos nadie. ¿Y cómo se ve, desde casi los 80, porque te quedan unos meses, el paso del tiempo? ¿Pasa más rápido o más despacio? Pasa muy rápido. El paso del off-ment es una cosa aterradora, en cierto modo. Aunque a mí, a mí me gusta mi edad. No soy nostálgico, por ejemplo, de la juventud o de otras épocas. Bueno, pero es que he pasado. Pero a mí, yo me gusta mi tiempo. Si no fuera por los achaques, claro. Todo lo mismo, todo lo mismo, pero sin achaques. Exacto, te gustaría. Exactamente tu cabeza, pero sin los achaques. Claro, mi cabeza y todo. A mi vida, pero... Entonces, bueno. Pero el tiempo pasa velozmente. Se consume. Bueno, se echa encima. Pero, sin embargo... No sé, a mí me gusta mi edad. Lo que pasa es que, claro, ya no me queda mucho. No sé lo que queda. ¿Se piensa en la muerte o no? Yo sí. Yo no tanto en la muerte. Vamos a ver. Yo no pienso... Vamos, pienso en la muerte. Sí, porque yo soy... Yo tengo una formación filosófica existencialista. Entonces, pues, es un poco el tema heideggeriano de que el hombre es un ser para la muerte. Yo lo he pensado. Y el memento mori está muy presente también en mi educación cristiana. De manera que yo... Yo más que en la muerte, en lo que pienso es en el deterioro. El deterioro es el, quizá, digamos, por así decirlo, es el gran tema. Porque la muerte no es del todo un tema. La muerte es un acontecimiento, es unívoca. Llega y llega y llegó. Bueno, ¿qué hay después? Posiblemente nada. No hay nada detrás. Pero hay... Aun con formación cristiana, ¿crees que no hay nada después de morir? Es un tema muy interesante, en el que yo estoy interesado. Pero que, digamos, racionalmente, o desde un punto de vista de la analítica de las cosas, pues, la verdad es que nos convertimos en polvo. Y es complicado imaginar ninguna clase de transformación espiritual después. Teniendo en cuenta lo importante que es el mundo cerebral y fisiológico para nuestra inteligencia y nuestra afectividad y para todo eso, cuesta trabajo pensar en ninguna clase de permanencia después de la muerte. Entonces, pues, no sé, resulta absurdo imaginar nada. Entonces, pues, bueno, ahí es donde funciona el cerebro. Credo que absolum est. Los creyentes creen, aunque sea absurdo, porque es absurdo pensar que, por ejemplo, que resucitarás. O que te encontrarás con los que ya se han muerto. Eso, por ejemplo, es muy complicado. Están en la memoria, pero precisamente porque para mí las personas que he querido y que se han muerto están en mi memoria todos los días. Nunca olvido. Olvido como todos, olvidamos mucho, pero están muy presentes. Pero, sin embargo, el pensar, por ejemplo, en una clase de supervivencia es muy complicado. Es que no hay supervivencia de que va a haber un árbol o pombo, digamos, fantasmal después, es complicado. Pero no es algo. A mí yo no tengo el problema de un amuniano, que era el problema de que yo existiré después de mi muerte. Yo no tengo ese problema realmente. Pero sí tengo un problema de cómo se hace para durar lo que sea. Para permanecer. Para permanecer, digamos, en pie, en marcha. Con una especie de, no sé si llamarlo alegría, pero con una especie de curiosidad y de interés por las cosas. Eso es el tema, me parece a mí. Por ejemplo, mi personaje, el Visconde, es un personaje, en cierto modo, es un mal viejo. Es un mal viejo. La rejez le ha llevado, le ha cerrado sobre sí mismo, y sobre los odios y las envidias. Es un mal viejo. Ha gestionado mal sus emociones. Fue un personaje poderoso, en mi relato, y aún es un personaje poderoso, maligno, elocuente, pero, por ejemplo, ya no escribe, por ejemplo. Eso es muy malo. Eso es muy malo. Hay que escribir. Porque escribir te revela, sí, te revela tu gracia, pero también te revela tu... Bueno, te revela tu... Escribir para los escritores te revela el ser que eres. Que eres. Álvaro Pombo, ¿dirías que eres y has sido un hombre libre? Sí, he sido un hombre libre dentro de que es la libertad condicionada. Todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos una libertad condicionada. Y pensar que somos libres en absoluto sería absurdo. Porque, bueno, empezando por el lenguaje. O por los lenguajes que sepamos. El lenguaje es, decía, me parece, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Eso quiere decir que el lenguaje que hablo, las lenguas que hablo, es el límite del mundo en que existo. De alguna manera eso es verdad. Y hay muchas más limitaciones. Pero dentro de ese juego de limitaciones, es que lo que es interesante es que es dentro del juego de las limitaciones, de las, digamos, necesidades, donde se produce la libertad. Has escrito lo que has querido, has escrito como has querido, has amado a quien has querido. Dentro de esas limitaciones te has sentido que has hecho lo que has querido. Claro, me he sentido libre, pero un poco también como los gatos, aprovechando, metiéndome por las gateras. Aprovechando aquello que contaba José Luis Anguren, que fue un personaje importante en mi juventud, filósofo muy importante, que decía, como eran las señales y los ruidos. Bueno, el lenguaje se hace conceptualmente poderoso y significativo, pero empieza por las señales y los ruidos, y por las señales y los ruidos y las rendijas forman parte de nuestro modo de estar en el mundo. Y también la ambigüedad, muchas veces. Tendríamos dos horas más para conversar con Álvaro Pombo. Siempre se me hacen cortas estas entrevistas, especialmente esta. Especialmente esta. Yo he disfrutado mucho con el retrato del Vizcón de Inverno. Sí, he disfrutado mucho, he reconocido, obviamente, la forma de escribir de Álvaro Pombo, he encontrado el humor, he encontrado la ironía, he encontrado la belleza en las descripciones, pero sobre todo me ha gustado mucho el retrato del Vizcón de Inverno y del Hijo, y la relación que se establece entre ellos. Sí, una relación, bueno, una relación mala, pero digamos expresiva, sin embargo. A mí me ha gustado una cosa que me hace, un erogio que me has dicho cuando he llegado, que he dicho que has leído este libro con mucha facilidad. Sí, con obvidez incluso. Con obvidez y con facilidad. Eso me gusta mucho oírlo. Porque a mí, yo soy un autor de un éxito mediano. Bueno, vendo mis ediciones, pero sin embargo yo doy mucha importancia a divertir, a interesar y divertir al lector, además de hablarle de asuntos que yo considero importantes o serios, como es la vejez o la muerte o el amor o todo eso. ¿Quién dirías, Álvaro Pombo, que ha sido el faro de tu vida? No sé, personas que han sido importantes, el faro, no sé, un único faro, no sé, pero ciertamente, pues por ejemplo, bueno, voy a aceptar a dos personas. Una persona fue José María Cajigal, el fundador del INEF, a quien yo conocí cuando era maestrillo, cuando estaba en los jesuitas, yo estaba interno en los jesuitas de Valladolid. Y ahí conocí a José María Cajigal, que iba para jesuita. Ese fue un personaje muy importante en mi vida, José María Cajigal. Y también fue muy importante en mi vida José Antonio Marina, que conocerás, por supuesto, y habrás entrevistado seguramente. Y bueno, no sé, hoy en día, por ejemplo, una persona importante, un amigo muy importante es Ernesto Calabuch, que es un escritor y un traductor de alemán, y toda esta manera que sí, sí, sí. Y esa expresión, quizá la palabra faro sea complicada, pero sí la palabra faro es complicada, porque quizá yo no vea más allá de mis narices, quizá. Pero es, sin embargo, muy importante el concepto de la amistad. La amistad es el mayor bien, es el mayor bien. La amistad a lo largo. La amistad a lo largo de muchos años, tiene que ser para una vida, o mucho tiempo. Porque, claro, tiene que ser todo con mucho tiempo. Las cosas no pueden ser, no puede ser esta cosa, esta cosa moderna, que es velocísimo todo, y ya bastante veloz el deslizamiento del tiempo. Pero las amistades tienen que ser largas. Las cuentas claras y las amistades largas, decíamos en mi casa mucho. Las cuentas claras y las amistades largas. Y yo he sido así, yo tengo unas cuentas muy claras, muy pocas, porque tengo poco dinero, pero, y amistades muy largas. A ver, Pongo, ha sido un placer este rato de conversación. Sí, ha sido muy bonito. Buenas noches. Buenas noches.